Hola familia de amor, ya vamos en la mitad de la mañana, espero que hayan disfrutado mucho su horóscopo, ahorita lo que vamos a hacer es un instructivo para que comprendamos de qué se trata la información que vamos a trabajar a partir de que terminemos el reto de la abundancia, vamos a empezar a trabajar todo el proceso de autocontrol y de autoobservación es muy importante que nosotros como seres humanos dejemos de vivir en la carencia, en la dificultad liberemos esos esquemas de escasez, esos esquemas de imposibilidad a través de poder manejar la energía mental y emocional, cuando nosotros desde nuestro ser elegimos que sea nuestro ser, el que comande nuestra vida, tenemos la capacidad entonces de que la emoción y la mente, nosotros podamos guiarla para nuestro beneficio y nuestro favor y el bien de la humanidad, entonces durante este resto de mes lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a generar oraciones, ejercicios que nos permitan hacer un alto en el camino y reaccionar sobre nuestras acciones inconscientes para que podamos reconocer esos estados de escasez o esas reacciones que nos llevan a perder mucha energía y que de esa manera entonces nosotros podamos hacer un alto en el camino, reaccionar a tiempo y decir ok, esta vez no reacciono de esta manera, esta vez voy a reaccionar de esta otra y voy a propiciar para mi vida un nuevo esquema, recordemos que este proceso es muy importante y que lo llevemos a cabo porque cuando nosotros generamos un hábito durante 21 días, la mente asume ese nuevo hábito como una posible verdad, cuando nosotros lo practicamos durante otros 21 días, la mente lo puede asumir como una verdad personal y cuando la mente lo repite otros 21 días, lo asume como una certeza que es posible integrar en mi vida, entonces es muy importante que hagamos este tiempo de mucha auto observación, de mucho modificarnos, de ver cómo nos queremos sentir, cómo nos queremos expresar, cómo es que nosotros queremos pensar y que podamos alcanzar de esa manera un nivel de plenitud y armonía en cada aspecto de nuestra existencia a través de esa práctica, de practicar, porque muchas veces esas reacciones inconscientes se vuelven un vicio, muchas veces nosotros no queremos reaccionar negativamente o agresivamente o responder de una manera desobligante, pero se salve, cierto, entonces ese proceso de autocontrol lo que va a hacer es que le digamos a esos vicios o esas reacciones inconscientes, hey no, aquí vamos a parar y vamos a generar una nueva estructura de pensamiento que me va a permitir mantener una frecuencia elevada para que el otro mes retomemos todo el proceso de abundancia a través de la ley de atracción, entonces espero que lo disfrutes mucho, que lo hagan súper juiciosas, por favor sigamos compartiendo este canal para que podamos llegar a muchos seres y poder transformar muchas, muchas, muchas conciencias, Dios les bendiga y feliz resto de día, chao